Esos son los olivos, los olivos desde donde sale la aceituna, desde donde también se hace el aceite de oliva y tantas cosas tan ricas. Nosotros llegamos acá para conocer a Marisol, la dueña de este lugar. Ella nos va a presentar la famosa y apetecida aceituna zajada. Aquí me dio susto. Ya. ¿Y qué se hace, se grita? Acá hay una campana. ¡Aló! ¡Ay, coche, tu manga! ¡No! ¡Ay! No hacen nada. Mira, te los presento. Él es el Goliath, Malaquías y la estrella Ringo Star. ¡Hola! ¿De bravo, cariñito? Sí, ¿no? Hola, es la estrella. Son juguetones, así que... ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ay, no me está mirando con cara de amigo. Ahí, sí. ¿Y esta es la estrella? Él es Ringo Star. ¡Hola, Ringo Star! ¡Hola! Ando buscando a Marisol. ¡Mi madre! Está allá trabajando. ¿Podemos ir a verla o no? Sí, pues fácil. Permisito, ¿ah? Con permiso. Oye, qué lindos los olivios. Qué cosa más bonita. Uno entra acá y el aroma que se siente... Es increíble. ¿Cómo estamos, Marisol? ¿Cómo estamos? ¡Me llegó trabajador nuevo! ¡Te van a comer mis perros! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero te vengas! ¿Cómo estás, Marisol? Bien, qué fruto. ¿Talpaño? ¡Bien! ¡Un gustazo! ¡Invaldense! ¡Un gustazo, un gustazo! ¿Cómo estás? ¿Tú bien? Luis. Don Luis. ¿Marido de la señora Marisol? Eso dice... ¡Eso dice la libreta! Amigo, amante de todo. ¡De todo! ¡Buen trabajador! Muy bien. Oye, muchas gracias primero por recibirnos. Nosotros llegamos hasta acá porque nos moríamos de ganas de conocer el secreto de la famosa aceituna sajada. Sí, pero ¿sabes qué, Panchito? No te lo vamos a contar todavía. No, nosotros vamos a que nos ayudes tú acá a trabajar. Encantado. Y a contarte un poco la historia y después hablamos de la aceituna sajada. Pero encantado. Nuestro secreto premium. Ya me encantó. ¿Te parece? Encantó. Ya. Mira, si te dais cuenta, vamos por partes. Dijo Jack el Destripado. Ya. ¿Para dónde nos vamos? Ya, pues tenés que ir a echar guano vos. Listo. Esto me hace acordar a mí mi inicio de mi carrera, po. ¿Por qué? Porque soy olivicultora, agricultora de corazón. Pero de profesión soy ingeniero metalurgista. Ah. Y empecé en la minería tirando palas. Es la minería. Sí. Pero si es la industria minera para una mujer. Me encontré con una realidad fuerte, fuerte. Porque en esa época nosotros las mujeres no teníamos cabida en la minería. ¿De qué año estamos hablando? Del año 94. Yo salí y empecé a buscar memoria y no me dio nadie memoria a ninguna empresa. Al final terminé haciendo mi memoria en la universidad. Y estando en la universidad me fui a buscar un señor para estar en un staff de estas empresas que estaban iniciándose en Iquique. Ya cabra me dice, ya cabra me dice, te voy a dar un plazo fijo por tres meses, por tres meses, para que lo tengas en tu currículo. Pero no pienses, y eso se me quedó grabado, no pienses que te vas a quedar. Porque tú sabes que mujeres en la minería, en esa época, te estoy hablando del año 94, no hay. Y nosotros no tenemos. Y no vamos a tener. ¿Y por qué? ¿Y por qué esa negativa? Porque, a ver, porque el minero... ¿Era por el típico machismo del minero de decir que la mujer es yeta en la minería? Exactamente. De que la beta se corría, de que le iba mal. Y la verdad es que yo te puedo decir que me saqué la cresta. ¿Y cuánto tiempo estuviste? Veinte años. ¿Se tuvo que tragar las palabras al señor? Sí. No había baño de mujeres. Habilitamos un baño para mí, qué sé yo. Porque igual entraban los varones. Porque no había. Si no, no había mujeres ni en la mina, ni en la planta. Estudiaste para trabajar en las minas. Sí. Pero hoy día estás dedicada a los bolivos. Sí. Todo el mundo me pregunta y me dice... Bueno, pero ¿por qué, si te gusta tanto esto, la agricultura, la olivicultura, por qué trabajaste en minería? ¿Por qué estudiaste? ¿Y sabes qué que me hizo clic a mí? ¿Qué? Cuando nosotros éramos chicos, mi papá no dejaba que nosotros hiciéramos esto. Que anduviéramos viéndolas. No. ¿En los líos? Porque era terriblemente machista. ¿Lo hiciste por llevarle un poco la contra a tu papá? Lo más probable. Lo más probable. Pero de verdad que lo hice, yo vibré con eso. Me fue muy bien. Demostré que en realidad era capaz, tenía que tener la oportunidad y bueno, en esa oportunidad me la dieron y pude desarrollarla. ¿Tu papá también pensaba que una mujer en una mina era mala suerte? Sí. Sí, sí. ¿Y tuvo una hija que estudió ingeniería en metalurgia? Sí, sí. ¿Qué pretendía? ¿Que no te acercaras a la mina? ¿Que tampoco te acercaras a los olivos? No, pues... ¿Qué era lo que quería para ti? Que me casara nomás. ¿Se casó? Es lo único que cumpliste. Ya, ahí ahora tenés que esparcir el guano. Este es el trabajador más caro que tenemos. Cuidado, perrito, que estoy tirando caca, hijo. Ahí sí. Cuando te quede poco, tú tienes que hacer esto. Ya. Perfecto. ¿Y qué están haciendo acá? Porque estos son como... Tanta rama en el suelo. Tengo acá el podador estrella del sector. ¿Cómo estamos, oiga? ¿Qué estamos? Mucho gusto conocerlo. ¿Y hay que poder de alguna manera en especial esto? Exactamente. Aquí no hay que cortar. Está muy tupido, ahora. Abilo, dale, sacredencia de ventilación. ¿Cuántas aceitunas puede dar un olivo? 60 kilos, 70 kilos, más o menos por mata. Por esta mata. Bueno, vos ya son más grandes, nada más. Más grande, arriba, 200. 60, 70 kilos, oiga. ¿Por cada olivo? Por cada olivo. Por cada olivo. Esta gran producción que genera los 350 olivos de marisol se debe en gran medida al trabajo de mantención que realiza en su campo. Por estas fechas, además de poner el abono, corresponde trepar a la parte más alta de los olivos y podar las ramas que bloquean el crecimiento de sus frutos. Entre más luz les llegue, mejor será la calidad de la aceituna. Te quiero ver, te quiero ver. Concha tu manga. Espérame. Oiga, ¿y si vas a cagando para abajo? No, pagamos accidente. Concha tu manga. Pero este va acá. Oiga, don Iván, ¿no? Iván. Iván. Estos frotes son puro olivo, o sea, puro macho esto es. Este de acá, y este de acá olivo macho. Esto es macho, esto es macho. A ver, ¿y por qué se sabe que es macho? Porque directamente es puro palo para arriba. Y la hembra... Es puro palo para arriba. Y la hembra es esta. Esa. ¿Y cómo se sabe que es hembra? Porque tiene ramita por los lados. Tiene ramita, es fértil. Y esta que está acá... Si se dan cuenta, el hombre es un palo seco y la mujer es una ramita fértil. Súbese más, si no se cae. Si tiene gancho firme aquí arriba, no se cae. Súbese más, súbese más. Súbese más. ¿Ustedes han usado monos? ¿No ha visto para el tuyo que trabaja el monstruo? ¡Bajo, brajo! ¡Bajo, brajo! Deja firmarme que me voy a sacar la cresta. Creo que me estoy ganando mínimo un... Me estoy ganando unas aceitunitas ajadas con esto. ¿Cómo que se ve ahora? Oiga, ahora sí, po. Claro, entonces usted los poda de esta manera... De esa manera, exactamente. ...para que pueda... Ahora, una pregunta. ¿La que da aceituna es la hembra mujer? O sea, es la hembra mujer. ¿La que da aceituna es el olivo hembra? Exactamente. ¿O el olivo macho también da aceituna? No, 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 no... No, no... No...